Bueno, en estos reinventados de esta cuarentena, de este mundo coronavirus, qué mejor que hablar con Gonzalo Talora, hace mucho que no lo veo, decimos tantas notas con él, hablamos con él porque acaba de sacar un libro que se llama Reinventados, casualmente, y el título, digamos, de lo que es la gacetilla de su libro es En una crisis los que se quedan quietos pierden, así que qué mejor que saludarlo. Gonzalo, ¿cómo te va? Hola Martín, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Bien, 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 acá, justamente abriendo nuestros teléfonos para que todos llamen y cuenten de qué va su emprendimiento y su historia, y bueno, es como una tanda radial de gente que por ahí la está arrancando y no, obviamente no podría poner un aviso en la radio, pero en la radio se multiplica la cosa, así que apelando a nuestros oyentes, a todos aquellos que todavía no se han reinventado y están esperando, a ver, cómo se abre esto, cómo volvemos de a poquito a lo anterior, y por ahí tienen la duda si vuelve el negocio donde laburaban, donde eran empleados. ¿Qué tips tenés para tirarles a la hora de decir, bueno, qué busco, cómo busco lo que busco? Bueno, en principio, imaginar o pensar que todo lo que estaba antes no va a volver, porque el otro es conocido, lo que viene no lo sabemos, por lo tanto, reinventarse es pensar en el futuro, es encontrar qué es lo que le está pasando a la gente y de qué manera nosotros nos podemos adaptar. Mirá, hay una lectora del libro que me escribió justamente ayer, que me contaba que ella trabaja en Capilla del Monte, en Córdoba, se reinventó de esta manera, en vez de venderle a sus clientes sus productos gastronómicos, empezó a contactar a familiares de quienes viven ahí para poder vendérselos. Ajá, que no viven en el pueblo, obvio, que viven en Capital Federal o en Capital Córdoba Capital. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Y esto es fundamental para todos aquellos que mandaron mensajes y los que están escuchando. Hay que preguntar a la audiencia, hay que preguntar al cliente qué es lo que necesita, qué le pasa, qué es lo que quiere, cuáles son los problemas que tiene. Ellos qué hicieron? Empezaron a preguntar y detectaron que la mayoría de la gente que vivía ahí no era de Córdoba, sino que eran de diferentes puntos del país. Entonces dijo, qué, che, estaría bueno que la gente le haga regalos a ellos. Fíjense cómo preguntando, mirando y escuchando, aparece algo que antes o no lo necesitábamos o no lo teníamos en el radar. Pero cómo preguntas, vas preguntándole a los vecinos, porque hoy en día está difícil, por ejemplo, yo quiero hacer un emprendimiento en Ciudadela. ¿Cómo sé qué falta en Ciudadela? ¿Cómo le pregunto a los vecinos? En principio por redes sociales. Claro, me fijo en Facebook y eso, ¿no? Puedes hacer encuestas, puedes hacer un montón de cosas. También hay dos realidades, ¿no? Una cosa es el que tenía negocio y otra cosa es el que no tiene nada y arranca de cero. Sí, una cosa es el que siempre fue empleado y otra el que alguna vez encaró algo. Claro, porque fíjate, si vos tenés un negocio, vos más o menos conocés a quienes son tus clientes. Y después podés imaginarte y cómo preguntar. Y si no, es imaginación creativa. ¿Por qué hoy el gran problema es que no hay dinero para invertir? Lo que tenemos que invertir es en tiempo y tiempo para pensar ideas locas. Y si no es una idea de locas, ideas simples, como una panadería que está cerca de casa, que a mi amigo Esteban, que le gusta comer medialunas calientes todos los días, le manda un WhatsApp cuando las medialunas están calientes y le dice, Esteban, ya están las medialunas. Vos sabés que es buenísima esa idea, porque yo comprobé que la medialuna caliente es rica siempre. Sí, siempre. El olor ya está. Pero cuando deja de estar caliente, puede ser bastante normal o mala. O sea, caliente todas las medialunas pasan por buenas. Es buenísimo lo que hizo. Por eso hoy, a veces uso de reinventarme, me tengo que cambiar de rubro. Y tal vez hay que hacer un pequeño cambio, un pequeño ajuste, para recrear las condiciones de compra. Esto quiere decir que antes a mí me compraban de una manera y ahora me compran de otra. Entonces, la mayoría de los locales gastronómicos hoy están obligados a prestar el servicio de delivery. Pero la mayoría está trasladando el mismo servicio que tenía en presencia, el delivery. Y ahí se transforma en un problema, porque ahí no hay diferenciación. Y empezás a competir con todos los que venden exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el secreto? Encontrar algo que me diferencie y que esa diferenciación sea valorada por quien me compra. ¿Y cómo lo haces? Probando y experimentando. No te queda otra. No te queda otra. Entonces, hay que hacer lanzamientos insólitos, raros. Fíjate, en Colombia hay una pizzería que se hizo muy conocida, porque empezó a vender pizzas con frases en las tapas. ¿Frases? Como regalo. Como... Si le mandás a tu papá una pizza grande, y cuando la abres se encuentra con una frase que le mandaste vos, y yo te lo escribí en Fibron con una linda letra, y te dice, papi, te quiero mucho, ojalá nos veamos pronto. Entonces, esa pequeña acción, que a vos te costó simplemente un poco de dinero para hacerlo en pauta digital, y el Fibron, puede generar un impacto infernal en tu audiencia. O tal vez no, o tal vez lo probás y no te funciona. Por eso yo digo, que hay que micro fracasar todos los días. Hay que probar pequeñas cosas para ver cuál es la que realmente hace la diferencia para nuestros consumidores. Pero vos, a ver si te entendí, o sea, para el que tenía un laburo, y venía laburando, y tiene, a ver, muchas dudas. Por ejemplo, en la gastronomía hay muchas dudas de muchos mozos que dicen, no sé, si va a volver a abrir, no venía bien la mano. No te alejes tanto de la gastronomía, o sea, pensá algo relacionado a eso, porque algo sabés en tu condición de mozo, por más que no haya sido cocinero. El cocinero, bueno, ya de alguna manera la especialidad la desarrolló. Pero, ¿te entendí bien, o más o menos? Sí, sí, el problema es que no tenemos tiempo, no tenemos dinero. Tenemos tiempo para pensar, pero no tenemos tanto tiempo para cometer grandes errores. Entonces, si yo, por ejemplo, a mí, que yo no sé prácticamente nada de autos, me pongo a comercializar autos, la tasa de aprendizaje va a ser tan grande que no voy a poder obtener los ingresos necesarios. Claro. Entonces, lo que hay que pensar es, bueno, ok, ¿cuáles son mis virtudes? ¿Qué es lo que tengo bueno yo? Segundo, ¿soy un mozo? ¿Sé vender o no sé vender? Punto fundamental. ¿Manejo las redes sociales o no manejo las redes sociales? Segundo, ¿cuál es mi red de contactos? ¿A quién conozco? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo me puedo sumar? ¿Qué puedo aportar? Porque hoy vivimos en el mundo de los barbijos y las pantuflas. Sí, sí, hay mucho de eso, ¿no? ¿Cuánto me puedo diferenciar con los barbijos? Si está todo el mundo vendiendo barbijos. Primera pregunta. Tal vez encuentro algo para diferenciarme, buenísimo. ¿Cómo? Pero si no... La salieron, los equipos de fútbol, la banda de rock. Claro, el tema de los barbijos fue tremendo porque fue un boom, pero a las dos semanas teníamos a tanta gente haciendo barbijos que la verdad que ya no te llama la atención en absoluto. Es, che, estoy haciendo estos barbijos de diseño. Y sí, pero lo está haciendo todo el mundo. Y pero la demanda es alta, ¿eh? O sea, todos tienen que tener barbijos. Yo te digo, vas a el lugar... Pero, amigo, ¿es mejor, es más conveniente tratar de sorprender, de alejarse de la media? O a veces sí funciona hacer lo que están haciendo todos. Mirá, lo tenés que medir. Yo hoy, si me pongo a hacer barbijos, no creo que corro con desventaja porque está todo el mundo vendiendo barbijos. Claro. Ahora, si encuentro algo diferencial, cuando digo diferencial es que el producto sea diferente y percibido por el otro diferente, y el grupo, por ejemplo, barbijos paragóticos. Tal vez a nadie se le ocurrió y uno puede generar algo puntual paragóticos, generar una campaña publicitaria paragóticos, y ahí tenemos un mercado. Tal vez no funciona, no lo sé. Claro, apuntar a los nichos. Para mí, hoy es nicho de mercado. En este producto, que es un genético total, adquiero el nicho de mercado. El nicho de mercado. Y conviene, a veces, manejarte con tu nombre, o siempre lo mejor es encontrar un nombre de marca. Por ejemplo, a mí ayer me escribió una señora que vende quesos. Ya me pareció re íntimo que me hable desde su nombre y apellido, que me diga, yo comercializo quesos. Tengo este, aquel, y no tiene una página que se llama Mundo Quesos. ¿Eso es recomendable? Mirá, nada está bien y mal según qué te cae a vos. Por ejemplo, a mí me sirve la marca personal. En algunas cosas. En otras cosas, me sirve la marca de historia que inspiran en mi marca comercial. Claro. Depende de lo que hagas y lo que hayas construido. La realidad es que es mucho más fácil construir una marca personal que construir una marca comercial. ¿Por qué? Porque si vos, hoy, por ejemplo, ¿cómo se llama esa mujer de los quesos? Ya tengo que buscar la línea mexicana. Es desconocida, me escribió en Instagram. Ahora la busco. María, ponela. Claro. Yo le pondría María Quesos y me ocuparía de hacer campañas en Instagram hablando yo de las virtudes de los quesos. Porque ahí la marca personal tiene su correlato en que yo hago los contenidos. Sí. Estaba pensando... Lidia se llama, Lidia Schmuckler. Schmuckler, mirá. Sí, mejor Lidia Quesos. Sí, sí, que haga whisky. No, lo que planteaba era que vos tenés que tener muchos contactos en Instagram. Digo, ¿cómo hacés también para multiplicar lo de los contactos en Instagram? Porque van a conocer tu producto en la medida en que no sean 20 los que te siguen. O sea... Sí, y no solo Instagram, te diría. Porque hay productos que tal vez te conviene estar en LinkedIn. Claro. LinkedIn, que no es una red social solo para conseguir laburos, sino para conseguir oportunidades comerciales. Pero en la época de las cercanías, por ejemplo, estás en un barrio. Pero todavía vamos, no sé qué va a pasar el próximo 17, cuando se anuncie una nueva etapa. ¿Te podés mover con los vecinos que te empiezan el casa por casa, digamos, como si fuese un testeo? ¿Te conocen? ¿Tenés que hacer? Sí. Vos tenés que utilizar el método pastor evangelista. También. Todos. Ir a tocar, pero todos, digo, no solo la mujer que recién empieza, sino los bares. Ah. Los bares... Decía que de la barriguita iba a decir, ¿no? No, no, no. No, no, no. Todo quiere que toque siempre. Y a preguntar qué necesitan. Claro. Claro, claro, totalmente. Como los timbreos que hacía Mauricio, el timbreo. Sí, hay que timbrear. Hoy hay que ganar la calle. Yo hasta ahora no vi ningún local gastronómico. Yo vi en Almagro. Que haya ganado la calle. Que me venga a hacer un concurso utilizando los balcones como espectadores. También nos pasó... Lo que hago es... ¿Se acuerdan lo que hacía el pelado de caiga con el tacho? Sí. Bueno, lo mismo es lo que... Un día que propuse el libro, un disparate, que es el concurso de aviones. Avioncito de papel desde los balcones. El que le invoca en el tacho. Se gana, no sé, una cena gratis. Claro, claro. Y vos convocaste toda la cuadra, todas las familias, mirando ese pequeño espectáculo que vos generaste y le estás dando entretenimiento. Porque hoy las empresas gastronómicas tienen que dar entretenimiento a más de comida. Porque estamos aburridos en casa. Sí. Estamos cansados. Claro, cualquier idea te va a diferenciar de la competencia, digamos. Más allá de la calidad del producto, que es la última palabra, ¿no? Pero si vos tenés una buena pizza, pero no tenés nada especial, capaz, agregando alguna de estas ideas... Claro, competís pizza con pizza, todas, y hay una cada dos cuadras. Bueno, ahí, claro. Es algo difícil. Sí, hay ideas. Recién, el Chori Rock es una idea, por ejemplo. Los amigos de Chori Rock que nos mandan a... Sí. Chorizo gourmet, ¿no? Chorizo relleno nos mandan, que son tremendos. Que tienen... La encontraron la idea antes. Pero esto es todo gastronomía. Yo noto que hay una tendencia. La gastronomía, una tendencia a las tazas segmentadas, ¿no? O sea, una taza con la lengua de los Stones. Sí. Hacemos taza de rock. Otras tazas de equipo de fútbol. ¿Puede ser que la inflación tenga que ver con esto? Como que empezó a haber bastante desconfianza en los supermercados y en los hipermercados también. Viste que ya desconfías, decís, mirás el precio de un queso. 200 gramos de queso, 400 mango. Decís, loco, no, yo esto no te lo compro. Entonces capaz empezás a buscar más emprendedores que vendan comida. Sí, hay una tendencia que hoy ya se está hablando mucho de la muerte del distribuidor, la muerte del intermediario. Que no va a ser así, ¿no? Claro. Pero hay muchas empresas que están yendo, gracias a las redes sociales, siendo directo al consumidor. Directo, claro. Entonces vos lográs casi una reducción del precio de un 50% por dos cosas. Primero porque te salteás la cadena. Y segundo, porque vos al proveedor, estas empresas, en vez de pagarles a 60, 120 días como les pagan todos los supermercados, les pagan a 15 días. Claro, es otra historia. Gonzalo, bueno, estamos atentos y te volvemos a llamar en cualquier momento. Tu libro se llama Reinventados. Está bueno leerlo para aquel que todavía está en la inercia, que no, viste, que no le, siente que no la encuentra. Y leerlo está más que bien. Reinventados, Gonzalo Otalora, así se llama tu libro. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, un gran abrazo para todos.